el ejercicio que vamos a trabajar es uno de la lista de los ejercicios es el número 3 que es una red abierta dice conseguir una red de colas consistente de dos preprocesadores nodos 1 y 2 con tasas de servicio musul 1 igual 10 trabajos por segundo y 2 musul 2 20 cuya salida se encuentra conectado un procesado central nodo 3 cuya tasa de servicio es 30 trabajos por segundo los trabajos llegan a los preprocesadores con tasas de gama 1 igual 2 y gama 2 igual 4 trabajos por segundo respectivamente una vez servido en un preprocesador pasa al servidor central o seguirá siendo preprocesado en el otro preprocesador las probabilidades de ruteo son de ir del preprocesador 1 al 2 06, del 1 al 3 04 del 3 al 0, o sea cuando está en servidor central sale fuera del sistema cuando termine su servicio ahí del 2 al 1 0 2 y del 2 al 3 0 8 dibuje las redes de colas el grafo asociado y las pasas de proceso de cada uno esa es la A después dice deduzco en expresión para la probabilidad del equilibrio el número de trabajos que están siendo procesados suponiendo que los tiempos de servicio y entre llegadas son exponenciales independientes eso esa última frase significa que pueden usar el teorema de Jackson y se determinen todas las medidas de desempeño en la red los valores medios bien entonces para resolverlo primero es dibujar la red de colas la red de colas de acuerdo a lo que está descrito ahí ¿cierto? este es el preprocesador 1 el 2 con tasas de llegada gamma 1 y gamma 2 y luego con probabilidad 2-1 se va al procesador 1 saliendo del 2 o se va al servidor central y desde el 1 con probabilidad 1-2 se va al procesador 2 y si no va al servidor central ¿ya? eso es todo después dice el grafo y el grafo ¿cierto? asociado es tenemos los dos no preprocesadores en el servidor central y aquí entonces en lugar de que aparezcan las colas aparecen solamente los flujos flujos de llegada gamma 1 y gamma 2 y las probabilidades de ruteo ¿ya? con esta información entonces nos piden la A las tasas de proceso de cada NO para terminar las tasas de proceso de cada NO se usa en las ecuaciones de balance de flujo ¿sí? que nos dicen ¿cierto? que todo lo que procesa lambda 1 es igual a lo que llega y lo que llega es gamma 1 por q sub 2 1 lambda 2 lo que llega el proceso de la lo que procesa lambda 2 es igual a lo que llega lambda 2 que es gamma 2 más q sub 1 2 lambda 1 y todo lo que procesa lambda 3 es igual a todo lo que llega que es 1 3 lambda 1 más q 2 3 lambda 2 entonces al servidor central no llegan procesos directamente fuera del sistema con estas ecuaciones de balance de flujo podemos calcular podemos resolver el sistema de ecuaciones con solución única no como en el caso de las redes cerradas que hay varias posibles soluciones aquí es una es única y en particular por ejemplo aquí está resuelto para el caso lambda 1 lambda 1 ¿cierto? despejamos reemplazamos lambda 2 en la ecuación de lambda 1 y agrupando los términos con lambda 1 nos queda 1 menos q sub 2 1 por q sub 1 igual a gama 1 más q sub 2 1 gama 2 por lo tanto lambda 1 es este cubociente reemplazamos los valores que nos dan en el ejercicio y nos queda que lambda 1 es igual a 70 sobre 20 de ahí es cierto que el ro sub 1 después nos aparezca como 7 sobre 22 porque ro sub 1 es lambda 1 sobre mu sub 1 y mu sub 1 vale 10 ¿ya? entonces la propuesta ahora es que ustedes resuelvan para para lambda 2 y lambda 3 y continúen desarrollando las preguntas B y C ¿ya? entonces voy a preguntar sobre la pregunta porque quedamos medio perdidos en el tema de cómo traducir el texto a imagen cómo dibujar la red de cola cómo dibujar el grafo se perdió en ese enciso ya a ver voy a compartir la pantalla con el con el texto para que lo vayamos haciendo vale gracias ahí está el texto dice considero una red de cola consistente de dos preprocesadores no uno y dos con tasa de servicio ya todavía no hay nada todavía no hay nada dibujado cuya salida se encuentra conectado a un procesador central con tasa de servicio ya entonces lo primero es que están conectados a otro a otro nodo ¿cierto? después dice los trabajos llegan a los procesadores con tasas tanto entonces de fuera del sistema tenemos dos flujos de entrada uno de cada preprocesador ahí estarían las dos primeras flechas digamos ¿sí? ya uno es servido en un procesador pasado al servidor central o seguirá siendo preprocesado en el otro preprocesador entonces termina un servicio va al otro o bien al servidor central hay dos flechas ok y después vienen las probabilidades de ruteo de uno a dos es cero seis o sea de un servidor de un preprocesador a otro o sea del primero al segundo es cero seis del primero al servidor central es cero cuatro desde el servidor central se va al tiro fuera del sistema es porque es como tres cero uno o sea no vuelve a los procesadores cuando se habla de cero en el en el en el fuera del sistema para salir vale alguna otra duda no es porque la verdad puede muestra la fórmula de la que no alcanza a copiarlo la la ecuación de balance de flujo ay sí eso la ecuación igual dejé arriba en el GitHub la esta parte bien ahora vamos a ver otro ejercicio un ejercicio de redes cerradas ya este que está aquí entonces lo vamos a ir haciendo entre todos dice conseguir una base de datos distribuida compuesta por dos servidores los cuales prestan servicios a diez clientes que se mueven entre ellos supongo que cada cliente que realiza una consulta en un servidor tiene igual poder de decirse a otro servidor o volver a la actual los servidores poseen tasas de servicio exponencial 1 sub 1 igual a 100 eh c porque dice c eh consultas por segundo y 1 sub 2 igual a 40 consultas por segundo a modelos de problema con una receta de cola cerrada dibuje el grafo asociado utilice cualquiera de los algoritmos que conoce para determinar el número promedio de consulta en cada servidor y el tiempo medio de respuesta de cada entonces lo primero es hacer el grafo ¿cierto? les propongo que hagan un grafo ustedes ahí en un papel y me muestren que les dio como grafo está un poco blanco algo así eso ¿cierto? es un grafo en que hay retroalimentación eh dentro del mismo nodo ¿cierto? y va vamos a hacer y cada uno va hacia el otro ¿ya? perfecto con la probabilidad igual cada uno con tasa 05 o sea comprobaría 05 ¿ya? entonces claramente los dos nodos bueno son como equivalentes ¿cierto? o sea la tasa de proceso de cada uno va a ser la misma la siguiente pregunta voy a volver a compartir para la siguiente pregunta ¿se autoriza cualquiera de los demás conoce para determinar el número promedio de consultas de cada servidor aquí lo importante es que ustedes decidan o sea revisen si se trata de bueno un sistema de redes cerradas pero tienen que distinguir si es de aquellos en que la tasa de servicio depende de la carga o no depende del número de trabajo con servidor o no ¿cuál es este caso? ¿puedo repetir un poco la pregunta? si la tasa de servicio en este caso depende del número de trabajo en cada nodo o es constante ¿el número de trabajo en total? no, no, no la tasa de servicio la tasa de servicio depende del número de trabajos que hay en el nodo ¿cuánto depende del número de trabajo que hay en el nodo? por ejemplo cuando es un nodo con varios servidores entonces si no están todos ocupados la tasa es menor pero en este caso son servidores con un solo servidor ¿ya? por lo tanto la tasa de servicio es constante no depende del número de trabajo en el nodo y entonces nos vamos a en nuestra materia ¿cierto? nos vamos a la clase 3 en la clase 3 nosotros fuimos re-cerrada con tasa de servicio constante y en la clase 4 vimos cómo resolver el caso de nodos con tasa de servicio variable dependiendo del número de trabajos en el nodo ¿ya? y dice utilice cualquiera de los algoritmos que conoce nosotros vimos todos en esa clase vimos un algoritmo que utilizaba que calculaba la constante de normalización el g y otro que usaba el algoritmo el valor medio ¿ya? entonces vamos a escoger yo voy a ir a la clase 3 aquí y vamos a considerar este caso el caso de calcular la constante voy a copiar este código y lo vamos a adaptar porque este era otro sistema entonces tenemos que cambiar tenemos que modificar todo lo que corresponde para poder utilizar este código que nos permitía calcular g de partir aquí teníamos un caso en que teníamos tres nodos y ahora tenemos dos nodos así que vamos a poner el dos el valor de e como los dos nodos tienen un comportamiento equivalente ustedes lo pueden calcular y les va a salir que es una que son iguales entonces vamos a asumir que es uno ¿ya? por simplicidad la utilización ¿cierto? dice que son cien y cuarenta el número de clientes es diez ¿ya? aquí el n va de uno a dos y habrá alguna otra cosa que resolver que cambiar me parece que no así que lo vamos a correr y con eso tendríamos la constante ¿ya? porque o sea aquí vamos a imprimir g es un vector y el último elemento sería la constante g ¿ya? luego hemos calculado la constante volvemos a la a la clase tres y vemos el cálculo de las medidas de desempeño aquí vamos a modificar un poco más porque estamos pasando de 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 tres nodos a dos nodos ¿cómo modificamos para que sea tres nodos dos nodos ahí ¿cierto? la metrisa originalmente está la que calcula las probabilidades a todos los estados posibles entonces partimos con diez trabajos en el en el nodo uno y cero en el nodo dos después iniciamos algo iterativo aquí con son son solamente dos nodos ¿cierto? pero y acá este este ciclo form permitía construir todas las configuraciones posibles en el caso de tres nodos como tenemos dos nodos entonces hay un ciclo form que está además y aquí este sería J y después cuando J mayor que 0 la matriz se construye así con cada elemento y J las probabilidades solamente dos nodos y aquí para el cálculo de las utilizaciones se usa IJ nada más y ahí deberíamos estar GN más 1 esto es lo que acabamos de calcular es este elemento de acá hay un error aquí me faltó un paréntesis otra otra forma voy a sacar la llavecita ahí estamos y esto es cierto de acuerdo al a a a los resultados que estaban descritos es lo que nos va a hacer esto 066 9,3 o sea esto queda todo cargado al nodo 2 tiempo respuesta 001 y 023 y es lo que estaba estaba el resultado en este yo pensé que sí parece que no así ahí está dudas en este resolución les voy a pedir que hagan lo mismo pero ahora considerando el otro algoritmo el del valor medio recuerden que para usar el algoritmo el valor medio tienen que generar el el grafo abierto equivalente en que la tasa de visito del nodo 0 cierto este nodo que representa el exterior es 1 y con eso calculan las tasas de visita de los nodos 1 y 2 ya es el primer paso y después aplican el algoritmo y como aplican el algoritmo igual como lo hice yo con el caso de JEP van a la clase 3 toman el algoritmo el valor medio lo adaptan para el caso de dos nodos y con las tasas de visita que corresponden los voy a agrupar de nuevo ¿están todavía mis grupos? sí todavía están los grupos les voy a pedir entonces que caigan esta parte ustedes que no 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 no